Con el fin de fortalecer el cultivo del cacao, la tecnología ahora mira con buenos ojos todo el sector del agro. En esta ocasión dos grandes instituciones se han unido para monitorear todo lo que tiene que ver con este tema. ¿Qué es la investigación universitaria? Por medio de la tecnología de impresión 3D, estas instituciones están desarrollando una red de estaciones meteorológicas, las cuales permitirán a productores monitorear variables de importancia para el proceso de cultivo. ¿Qué van a hacer en las diferentes regiones esas estaciones meteorológicas? Van a tomar datos como temperatura, velocidad del viento, calor, humedad, etcétera, etcétera. Con esos datos se van a tabular, se van a organizar para tenerlos y ahí sí pasar a aplicar lo que es 4.0, que es lo que llamamos un BISDATA. Con ese BISDATA que esos datos se tabulan, se organizan en matrices, van a dar una información. Entonces se BISDATA da una información a las personas del campo, en este caso a los productores y van a saber tomar decisiones, qué es lo que se busca, decisiones en sus cultivos, decisiones en inversiones, decisiones para mejorar los cultivos. Podemos medir muy bien ahí en el software, que el software se diga 48, porque entonces, ¿cómo vamos a...? Y es que los datos se han convertido en lo más importante hoy en día. Por ello, el SENA y AFI se han dado a la tarea de la aplicación de estas tecnologías que permitirán un monitoreo en tiempo real del cultivo del cacao en Antioquia. Este proyecto plantea inicialmente entregar 100 estaciones meteorológicas. Por eso, entre esas dos instituciones, han creado estas granjas de impresión 3D para la construcción de estas tecnologías a bajo costo. Es donde se toman muchas máquinas, se juntan, se gana espacio y se empiezan a producir, a fabricar piezas. Entonces aquí tenemos una mini granja de impresión 3D para ese objetivo. ¿Qué se está haciendo acá en este momento? Se están haciendo las pruebas de las diferentes piezas y se está haciendo lo que llamamos una gestión de los procesos y dirección de operaciones. Me explico. Cuando hablamos de la gestión de operaciones y gestión de los procesos, es que se coge pieza por pieza y se le hace su matriz, se le hace su tabla para controlar el proceso. Porque si vamos a fabricar N piezas en producción, que siempre salga la misma pieza con las mismas dimensiones, con la misma calidad. Lo más novedoso de este proyecto es la posibilidad de transferencia de tecnología entre el SENA y AFI, una unión que tiene como objetivo democratizar estas herramientas para la comunidad. El SENA trabaja la tecnología, nosotros trabajamos la tecnología, la desarrollamos, queda más fácil, más fácil que llegue a diferentes partes, ¿sí? Tanto, lo voy a decir así, del país y de las personas la tecnología, que no se vuelvan tecnologías aisladas. Ve, la universidad tal, tienen esto o tienen esto. Y, entonces, la importancia es eso, multiplicar, ¿sí? O que llegue esa tecnología a diferentes partes, en este caso, al campo, ¿sí? Y que se nutran o que participen de una tecnología de última generación, que en este momento es la tecnología 4.0. Investigación, impresión 3D y Big Data, pues el funcionamiento de la industria agropecuaria y de los productores, porque la tecnología se empieza a tomar todos los sectores. ¡Gracias!